Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva creación de otro personaje del juego Black Desert Online. En esta ocasión os traigo la creación de un nuevo personaje que es la Valkyrie. La Valkyrie, armada con una espada y un escudo, al igual que su complementario en versión masculina, el Warrior. Y está basada en el bloqueo y en una altabilidad con la espada. Tiene un reparto bastante extenso de habilidades sagradas para hacer daño a sus enemigos. Aparte de una gran capacidad de curación y apoyo para mantener a los aliados en pie. Digamos que es una clase bastante support y mantiene muy bien la defensa, pero aún así también mete mucho. Hay que tener en cuenta que el Black Desert es un juego centrado en el PvP y PvE de mundo abierto. Entonces te conviene meter mucho, aguantar mucho y bufar tus aliados. Por eso la Valkyrie es una de las clases más importantes. Pues bien, os dejo a continuación la creación de este personaje y espero que os guste. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. La Valkyrie es una de las clases más importantes. Sincronización Andrea Oroz Euforia Stone And feather Move outside your head Now Or never Strong in every Step Give me a sign Hitting the mark Take to the sky Chasing the stars Open your eyes Watching afar Waiting to fly This is the start Hide and seek Reason and rhyme Grand and glorious Living the dream Yours and mine Euphoria 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.